Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión divulgativa online que organizamos desde el Instituto de Salud Carlos III, desde la Escuela Nacional de Sanidad. Yo soy José Antonio Plaza, soy el coordinador de contenidos digitales y comunicación del Instituto y estoy acompañado, os voy a presentar a las dos personas que van a ser las protagonistas de la sesión, son Cristina Linares y Julio Díaz, son los dos científicos titulares de la Escuela Nacional de Sanidad y además responsables de una nueva unidad que ha abierto la escuela hace poco, es una unidad de cambio climático, salud y medioambiente urbano. Entonces, bueno, el objetivo, Julio y Cristina, de esta pequeña sesión que hemos montado es intentar aclarar conceptos sobre emergencia climática y salud, ser un poco sencillos y divulgativos y a lo largo de un poco menos de una hora probablemente explicar las investigaciones que se hacen en el Instituto y los retos de presente y de futuro que tenemos para luchar contra esta emergencia climática y todas las consecuencias que hay en salud para las personas. Si os parece podemos comenzar simplemente a recordar, vuelvo a mirar a cámara que estamos emitiendo desde el canal de YouTube del Instituto y desde nuestras redes sociales, la sesión quedará grabada y guardada para que luego la podáis consultar cuando queráis, pero quienes estéis en directo podéis enviarnos alguna pregunta, desde el chat del canal de YouTube está abierto, nos podéis enviar alguna pregunta o comentario, intentaremos mirarlo y responderlo sobre la marcha según avance la sesión o al final quizá. Entonces nada, vamos a comenzar. Cristina, Julio, si os parece, con una pequeña definición de qué es la emergencia climática y cuáles son sus principales consecuencias sobre la salud de las personas. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todos, encantada de estar aquí participando en esta sesión divulgativa. Para empezar, ¿cómo se define emergencia climática? Hay diferentes definiciones, pero el concepto general que creo que hay que transmitir es que estamos en un punto de no retorno en cuanto al sobrecalentamiento atmosférico y esto es muy importante porque el sistema ya en sí ya lleva una inercia que es muy difícil de parar. Por eso siempre cuando se habla de cambio climático hablamos desde la mitigación, que sería achacar, intentar disminuir sus causas y también desde la adaptación, que es cómo nos podemos ir adaptando a todas esas consecuencias, especialmente para la salud que tiene el cambio climático y que, bueno, vamos a ir desgranando un poco en esta sesión. Lo primero sería diferenciar entre conceptos que normalmente se habla de ellos de forma general y se van alternando, pero muchas veces no quedan del todo claro, como son, por ejemplo, lo que es el calentamiento global, lo que es el efecto invernadero y lo que es el cambio climático. Entonces, de forma muy divulgativa, se implementa aclarar que el calentamiento global es el aumento de temperatura media de la superficie terrestre que se está produciendo por consecuencia de la acción humana. Esto sería lo que se denomina calentamiento global. Este calentamiento global lo que hace o lo que se ha venido haciendo es incrementar el efecto invernadero, que es un efecto natural que permite que haya vida en el planeta Tierra tal y como lo conocemos, pues mantener una temperatura agradable para la supervivencia de las especies. Y luego el cambio climático es un conjunto de fenómenos provocados por ese calentamiento global. Dentro de ese conjunto de fenómenos, pues está el aumento del nivel del mar, tenemos también el incremento en frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, tenemos el aumento de olas de calor, olas de frío, el aumento de sequía y de desertificación y, bueno, pues toda una serie de fenómenos que están asociados a ese calentamiento global y que tienen unas consecuencias muy importantes para la salud de las personas que, bueno, es nuestro principal área de investigación. Gracias, Cristina. Bueno, yo creo que es bueno empezar con una base, unas definiciones. Julio, si nos puedes aportar un poquito más algo ligado a las consecuencias para salud. Bueno, además de agradecerte que me hayas invitado a estar hoy aquí con vosotros y con todos los que nos están viendo, simplemente relacionar el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero con el CO2. El CO2, pues es el principal responsable del efecto invernadero y su base física, pues ya fue descubierto en 1780 o por ahí, por una señora que se llamaba Emil Fudnut y que fue la que, aunque luego se lo llevó el mérito un señor, como suele pasar, como suele pasar, pero fue ella ya quien empezó a decir que si seguíamos emitiendo quemando carbón, eso podría tener unas repercusiones en el clima, o sea que esto no es nada nuevo. Entonces, ¿qué hace el CO2? Bueno, pues el CO2 es un gas que forma parte de la composición de la atmósfera y que tiene una propiedad que deja entrar la radiación de onda corta del Sol. El Sol emite su corteza en torno a los 5000 Kelvin, esa radiación llega en forma de radiación de onda corta en el fundamentalmente amarillo-naranja, por eso vemos el Sol amarillo-naranja, parte en ultravioleta, pero atraviesa la atmósfera y se calienta la Tierra a 15 grados de media. Entonces, la Tierra a 15 grados emite en otra longitud de onda que es larga, ya no es corta, es larga. Y el CO2 lo que tiene es la propiedad de que deja que entre la onda corta, pero no deja que salga la onda larga. Por lo tanto, si yo estoy pasando de 280 ppm de CO2 a 420 ppm, que creo que fue el último récord en abril, pues está claro que ese colchón de CO2 es cada vez más grueso y cada vez escapa menos energía. Por lo tanto, hay una acumulación de energía, una acumulación de calor y es lo que provoca fundamentalmente ese calentamiento global. Este progresivo calentamiento global tiene consecuencias sobre nuestra salud, que ya se vienen años trabajando, décadas incluso, están bastante demostradas y yo creo que las podemos dividir como en varias partes. No sé si queréis que empecemos, por ejemplo, por el tema de la contaminación ambiental, que quizás es lo primero que se piensa, hablábamos de partículas de CO2 y demás. Si nos podéis contar un poco cuáles son estas consecuencias de la emergencia climática ligadas a la contaminación y cómo esta contaminación nos afecta a la salud, nos puede afectar. Vale, bueno, también resaltar que no solo es el CO2, sino también hay otra serie, un conjunto de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, que también participan de este proceso de calentamiento global. Respecto a los efectos en salud, como decías, se habla de la contaminación atmosférica como uno de los principales efectos del cambio climático. Aquí también hay que hacer una diferenciación o una aclaración, puesto que siempre hay que diferenciar entre lo que es contaminación a nivel local y lo que es contaminación a nivel global. Es decir, el CO2 es un nivel, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de niveles globales. Otros contaminantes, como por ejemplo las partículas materiales en suspensión o el dióxido de nitrógeno o el ozono, que es un contaminante secundario que se genera a partir principalmente del dióxido de nitrógeno, ejercen sus efectos a nivel local. Es decir, hablamos de calidad del aire, de cómo empeora esa calidad del aire. ¿Qué relación hay entonces entre contaminación global y contaminación local? Bueno, lo que sí que sabemos es, por supuesto, las fuentes de origen. La contaminación global está más asociada a procesos de, como bien hemos indicado, quema de combustibles fósiles. A nivel local, digamos que, por ejemplo, las grandes ciudades, la principal fuente de contaminación es la combustión también de combustibles fósiles, pero principalmente del tráfico rodado. Es el que nos está generando ese empeoramiento de la calidad del aire y esa contaminación atmosférica. ¿Cómo se relacionan un proceso y otro? Pues de la forma que el cambio climático lo que nos está favoreciendo son situaciones de mayor estabilidad atmosférica. ¿Esto qué hace? Pues hace que la contaminación ya existente en las ciudades tenga mayor dificultad en su dispersión. Es decir, esa concentración no solo se ve aumentada, sino que es más difícil dispersarla por estas situaciones de mayor insolación y de mayor estabilidad atmosférica. Entonces, perdura más en el ambiente. Entonces, de esa forma se relaciona el cambio climático con contaminación atmosférica. Pero quiero dejar claro que son dos procesos totalmente diferentes, tanto en su origen como en sus efectos. Bien, es verdad que el cambio climático empeora la calidad del aire de las ciudades por este fenómeno que estábamos comentando. Luego, si nos centramos en contaminación atmosférica química a nivel del medio ambiente urbano, los principales contaminantes que afectan a la salud de las personas son principalmente las partículas materiales, de las que podemos distinguir las de mayor tamaño, que son las PM10, que son aquellas partículas en suspensión que tienen un diámetro aerodinámico inferior a 10 micras. Es decir, son muy pequeñitas y son respirables. Pero incluso existen otras partículas aún más pequeñas, que son las denominadas PM2,5, que se emiten principalmente por combustión de motores diésel, por la combustión de los motores diésel, que son aún más nocivas para la salud porque pueden penetrar más internamente en nuestro organismo. Es decir, alcanzan la zona de intercambio alveolar y de esta forma alcanzan nuestro torrente circulatorio y se pueden distribuir por todo nuestro cuerpo. Otros contaminantes muy importantes son de tipo gaseoso, que son el dióxido de nitrógeno y también el ozono, como decía, contaminante secundario. Los principales efectos, cuando hablamos de contaminación atmosférica, siempre oímos y siempre vemos reflejado en la prensa que tienen que ver con el aumento de la mortalidad. Y realmente eso es importante, ¿no? Sí que provocan, sí que actúan como precipitante de esas enfermedades de tipo circulatorio o de tipo respiratorio que se ven empeoradas y exacerbadas por la contaminación atmosférica, química. Pero digamos que eso es la punta de la pirámide de toda una serie de efectos, de todo un rango de efectos que desde nuestro punto de vista tienen más importancia en la salud porque genera mucha carga de morbilidad, es decir, de enfermedad, que te está afectando a lo largo de toda tu vida. Pues procesos relacionados con diferentes tipos de cáncer, ya no solo el cáncer de pulmón o por causa respiratoria, sino cáncer de vejiga, de órganos filtradores, incluso está asociado con cáncer de mama y con cáncer del aparato digestivo. También tenemos otros efectos como pueden ser su participación o la participación del empeoramiento de la calidad del aire en la exacerbación de enfermedades de tipo neurodegenerativo como son el Alzheimer, el Parkinson o la demencia. Hay estudios, algunos de ellos nuestros, en los que se ve que cuando aumenta esta contaminación aumentan los brotes de estas enfermedades en personas que ya padecen esa enfermedad pero que por mecanismos de, sobre todo, neuroinflamación, pues hace que se exacerben esos síntomas provocando mayor número de ingresos hospitalarios urgentes. Por supuesto, en el desarrollo tanto respiratorio como neurológico de los niños. Cada vez aparecen más estudios en cómo la contaminación atmosférica influye en la salud infantil, en su capacidad para aprender. Todo esto ligado con los mecanismos de oxidación e inflamación que comentaba, por supuesto, en el mayor número de alergias, en el mayor número de enfermedades de tipo asma, bronquiolitis, etcétera, etcétera. Bueno, los niños son una población especialmente vulnerable por su especial estado de desarrollo y por tanto, pues es muy importante porque además, al ser más bajitos que los adultos, pues están más en contacto con las sustancias, los contaminantes más pesados del aire que además son los más nocivos y que están más expuestos a los mecanismos de resuspensión, por ejemplo. Muchas más enfermedades implicadas, además de cánceres, como decía, afecta al desarrollo neurológico y afecta incluso a las mujeres embarazadas, puesto que, igual que se le dice a una mujer embarazada que no debe de consumir tóxicos como son el alcohol o el tabaco, debería de aconsejarse también que intentase disminuir su exposición en días especialmente contaminados porque los tóxicos, la placenta es permeable a los tóxicos de la contaminación principalmente porque van cargados esas partículas principalmente en metales pesados que son capaces de atravesar la placenta y llegar al feto en desarrollo impidiendo pues su correcto crecimiento e incluso pues en los estudios se describe que afecta al bajo peso al nacer o a los partos prematuros. Y bueno, alguna cosa que me quede... Sí, continúa si quieres, Julio. No sé si... No, el tema del ruido a lo mejor... ...ha hecho un repaso bastante completo sobre el tema de contaminación, no sé si tienes algún otro punto. En darle la plana a Cristina hablando de contaminación y salud. Yo simplemente, pues por añadir algo, la forma que hay que abordar los problemas, ¿no? Hasta ahora los problemas se están abordando desde un punto de vista local y desde un punto de vista individual. Por ejemplo, en el caso del ozono el tipo de actuaciones que se están dando son actuaciones de carácter local. Hay ayuntamientos que prohíben el tráfico en su ciudad. Y bueno, eso se supone que debe tener un impacto en los niveles de ozono. Pero está claro que a nivel del ozono, por ejemplo, el tipo de situaciones tienen que ser... El tipo de actuaciones tienen que ser a nivel, pues de... Al menos de un país entero. ¿Por qué? O de incluso varios países, porque hay contaminación transfronteriza. Está muy estudiado el efecto que tiene, por ejemplo, en Galicia cuando entra adhesiones desde Portugal. Por lo tanto, es un enfoque que tiene que ser integrador. No se puede hacer la guerra cada uno por su cuenta. Y además también, desde el punto de vista de la salud, esto nos lleva a que los planes de actuación tienen que ser planes coordinados. Porque las circunstancias a las que nos vemos sometidos no son solamente de aumento de contaminación. Por ejemplo, estos días se está viendo que ha entrado bastante calima en Canarias. Y justo, no justo, no es que coincida, es que la entrada de aire sahariano produce un aumento de la temperatura. De hecho, la mayoría de las olas de calor, más de la mitad de las que se producen en España, se relacionan con entrada de polvo del Sáhara. Por lo tanto, si yo tengo polvo del Sáhara que entra más temperatura alta, no tiene mucho sentido que yo active un plan de protección ante altas temperaturas y no ante alta contaminación. Porque los dos procesos se dan conjuntamente. Además, no solamente sube las partículas. Tenemos hechos estudios aquí en el Instituto de Salud Carlos III en el que estamos viendo que cuando entra polvo del Sáhara también aumenta la concentración de NO2 porque hay menos dispersión. Como hay más insolación, aumenta el ozono. Entonces, ya no solo son las partículas. Ese es el NO2, es el ozono. Se exacerban las sequías, hay más incendios forestales. Por lo tanto, el cambio climático, como luego intentaremos darle todos los giros, hay que contemplarlo como muchos problemas. Es una cadena de factores. Exactamente. Y que además coinciden en el espacio y en el tiempo. En muchos sitios. Por lo tanto, la forma de abordarlo no son planes individuales para el ozono, planes para el polvo del Sáhara, planes para el calor. Tienen que ser planes integrados. Y de hecho... Para darle una respuesta global a un problema que es global. De hecho, nosotros publicamos ya hace un año o dos precisamente un artículo en esta línea. Los planes integrados para afrontar el cambio climático o los efectos en salud del cambio climático. Y bueno, parece que por parte de las autoridades del Ministerio de Transición y Reto Demográfico y del Ministerio de Sanidad es un tema que se está estudiando. Ya parece que vamos avanzando en la puesta a punto de estos planes integrados. Al menos el más sencillo, que es calor más polvo del Sáhara. Perfecto. Vamos a hablar ahora también un poco de temperaturas. Ahora estamos en verano, quizás un tema más común. Pero no quería dejarme un punto, ya que Cristina antes hablaba de la parte de contaminación ligada a entornos urbanos. Hay un tipo de contaminación, yo creo que es menos conocida, que es la contaminación acústica generada por el ruido, también muy ligado a los entornos urbanos, a las grandes ciudades y demás. Quería que me explicarais un poquito, porque no sé si la gente es consciente de que el ruido como tal, también puede, no sé si tanto generar enfermedades como exacerbarlas, influir, no sé si en la mortalidad o en las hospitalizaciones por diversas patologías. No sé si podéis vincular también un poco este tipo de contaminación para hacernos una idea y no sé si también tiene relación con la emergencia climática directamente o no. Bueno, el tema del ruido es un tema que está poco divulgado y poco visible, desde el punto de vista del público general, porque realmente la sociedad no es consciente de la carga de enfermedad que puede provocar el estar expuestos continuamente a, no ya a picos de ruido puntuales con niveles sonoros altos, sino a un ruido ambiente constante y también generalmente alto y más en las grandes urbes, en las ciudades, y especialmente en el entorno de nuestro país, de nuestro país, estoy refiriendo pues todo al sur de Europa, etcétera. De hecho, los niveles guía de la Organización Mundial de la Salud que protegen o que marcan la protección del ruido, pues siempre son iguales para toda Europa, pero realmente hay una diferencia importante entre los niveles acústicos del norte de Europa y del sur de Europa. Bueno, en cuanto a los efectos en salud del ruido, son muy importantes, alcanza tanto a la mortalidad como a la morbilidad. Hay que tener en cuenta que la contaminación acústica es un factor estresante de primer orden y lo que genera en nuestro organismo, en primer lugar, es una reacción, una respuesta biológica en la que se vierten una serie de hormonas como por ejemplo el cortisol y también otros compuestos como la glucosa que inconscientemente, como animales biológicos que somos, nos hacen prepararnos para una amenaza. Entonces, ese vertido constante de sustancias, pues mientras dormimos o durante el día, ante una amenaza que nosotros hemos asimilado como no nociva, esa acumulación de sustancias tiene una serie de consecuencias importantes para nuestra salud. Los niveles de ruido están asociados, por ejemplo, con cosas tan importantes como la distribución de la obesidad, por ejemplo, en una gran ciudad. Es lo que se dice siempre que al final el código postal es más importante que el código genético, porque ahí justamente el ruido está actuando como un factor estresante muy importante sobre nuestra salud. Los niveles de cortisol, que el cortisol es una hormona relacionada con el sistema inmunológico y participa en un montón de cascadas dentro de lo que es el organismo humano de hormonas, por lo cual no solo el ruido afecta a enfermedades circulatorias como diabetes, por ejemplo, con el tema de la glucosa, a enfermedades respiratorias, incluso por una bajada del sistema inmune y, por tanto, eres más propenso a padecer una infección de tipo bacteriano o de tipo viral. Está relacionado, nosotros tenemos estudios, incluso una tesis doctoral leída en cuanto a los efectos en salud de la contaminación acústica y es realmente tiene tanto impacto como la contaminación atmosférica química, al menos en la misma magnitud si hablamos desde el punto de vista de cuantificación de riesgos en salud pública. Está bien explicarlo, la verdad es que es algo cuando hablamos aquí en el instituto es algo que me recordáis mucho, la verdad, el tema de poder equiparar que la contaminación química o ambiental siempre es la que se lleva la fama y todas las palabras y los cuidados, pero hay otro tipo de contaminaciones como la acústica que también hay que tener muy en cuenta. Julio, no sé si tienes algo más que añadir sobre esto, si no pasamos un poco al tema temperaturas que también yo creo que es... Sí, vamos a decir algo como dice el otro. No, simplemente tener en cuenta que en una gran ciudad el ruido y la contaminación química tienen su mismo origen que es el tráfico. en torno a un 70, un 80% del ruido en la gran ciudad se debe al tráfico y la contaminación depende pero fundamentalmente pues en los NOx óxidos de nitrógeno pues suele estar entre un 60, un 70 y la contaminación por PM debido a los coches debe estar en torno a un 50, un 55, o sea que la principal causa es el tráfico. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de salud pública es reducir el número de coches. No cambiar unos coches por otros. Cambiar vehículos de combustión interna por un coche eléctrico eso no va a solucionar el problema de movilidad. No va a solucionar a lo mejor sí de emisiones pero no todas las emisiones. Las emisiones de ruido por fricción contra asfalto no van a desaparecer. Las emisiones de PM 2,5 por abrasión de frenos y de neumáticos no van a desaparecer. Por lo tanto el enemigo está claro es el coche no son las calefacciones. Y además lo hemos demostrado en un trabajo que hicimos con una subvención que obtuvimos del IMIENS del Instituto Mixto de Investigación de la Escuela Nacional de Sanidad con la UNED y quisimos ver si realmente existía una relación entre los coches y los ingresos. Es decir sin pasar por medir ruido sin pasar por medir PMs ni NO2 relacionar coches con ingresos. Entonces con la ayuda de un grupo de inteligencia artificial de la UNED hicimos un modelo en el que efectivamente relacionábamos los coches que circulaban por un lugar determinado en la proximidad de un hospital con los ingresos que se producían en ese hospital por causas circulatorias y por causas respiratorias. Por lo tanto y además salía una asociación bastante más robusta que la que se obtiene solo con contaminación química o con contaminación acústica evidentemente porque está sumando los dos efectos en solo una causa. Entonces bueno a la vista de eso pues nosotros medidas en relación a disminuir el impacto en las ciudades de la contaminación pues como decíamos antes limitar el número de coches zonas de bajas emisiones que garanticen que bueno pues primero que hay lo que se llama zonas quietas es decir tranquilas porque el ruido es una sensación como bien decía Cristina de estrés por lo tanto se trata de eliminar todas esas zonas y por supuesto esta pasa por reducir el número de vehículos. Es un mensaje clave de salud pública. Si os parece salvo que luego podamos volver a esta cuestión hablando de emergencia climática y salud igual que la contaminación ambiental surge muy rápido las temperaturas también es algo que es de lo más conocido probablemente ahora entramos en verano además se empiezan a activar los planes pololas de calor contadnos un poco porque no se trata solo del calor sino también del frío y de los extremos de pasar de uno al otro cómo nos afecta esto a las enfermedades que puedan exacerbarse o aparecer y cómo nos adaptamos además a este cambio de temperatura progresivo que vamos teniendo. Bueno como bien dices es una cuestión de extremos lo que vamos es hacia un clima más extremo saltándonos las estaciones intermedias lo que siempre conocemos como entretiempo primavera otoño y pasamos de altas temperaturas a bajas temperaturas los problemas para la salud derivados de estos extremos térmicos que cada vez son más frecuencias intensos como estamos viendo en los últimos años con los efectos del cambio climático pues abarcan por supuesto a la afectación de enfermedades circulatorias a la afectación de enfermedades respiratorias y en general a la condición de salud de las personas siempre se dice que las personas más vulnerables al calor son aquellas de mayor edad porque bueno pues además son las que presentan una serie de enfermedades crónicas suelen estar polimedicadas y tienen una mayor vulnerabilidad principalmente a las altas temperaturas y también a las olas de frío lo importante es como bien reflejabas la adaptación y desde el punto de vista de salud pública los planes de prevención que se ponen en marcha frente a estas altas temperaturas esto nos ha permitido que a partir del año 2004 se pone en marcha estos planes de prevención en nuestro país y el impacto del calor ha ido disminuyendo ha pasado de un 14% hablando en términos generales de riesgo a un 2% es decir esto que significa significa por una parte que esos planes de prevención frente a las altas temperaturas están siendo efectivos porque la gente conoce y sabe que las altas temperaturas influyen en su salud y pues no hay que salir a correr en las horas centrales del día los ancianos tienen que estar hidratados toda una serie de mecanismos incluidos dentro de lo que se conoce como la cultura del calor entonces estos planes de prevención puestos en marcha desde salud pública pues permiten que se hayan conocido estos efectos y que la sociedad los conozca y se proteja frente al calor especialmente pues habría que mejorar esos planes de prevención focalizándolo en zonas lo que nosotros denominamos zonas isoclimáticas es decir por ejemplo pongo el ejemplo de la comunidad de Madrid no es lo mismo vivir en Navacerrada que vivir en el centro urbano que vivir en Aranjuez es decir los umbrales de ola de calor que genera EMED que siempre bueno pues vemos en el tiempo las alertas de ola de calor deberían de estar unificadas con los avisos por efectos en salud de olas de calor es decir deberíamos de transmitir un mensaje unificado diciendo que a partir de tal umbral pues hay mayor probabilidad de efectos en salud pues hay que proteger las personas mayores niños etcétera etcétera en cuanto a la adaptación pues parece que vamos por un buen camino como digo va disminuyendo el impacto del calor pero no hay que relajarse porque el problema del cambio climático es otra cosa de las que decimos siempre es el problema de la velocidad es decir las temperaturas están aumentando eso no sería ningún problema si se han aumentado a un ritmo al que nos permitiera adaptarnos como especie biológica el problema es que esa velocidad es muy rápida incluso bueno pues ya sabemos existe pérdida de biodiversidad para otras especies que no les da tiempo adaptarse a ese a ese cambio de temperatura y bueno quieres comentar tú el tema de la adaptación para no monopolizar es una cuestión de adaptación yo lo primero que siempre pensaba es que la adaptación es un término biológico pero entiendo que la adaptación a temperaturas extremas para hablar de las consecuencias tiene mucho de socioeconómico también es una adaptación que no es solo biológica de hecho tú hablabas antes del código postal y el código genético no sé si Julio si nos puedes contar un poco bueno sí mira lo que ocurre es que nosotros como bien decía Cristina siempre ponemos el mismo ejemplo ¿no? el chiste de la bala en el tema el cambio climático no nos mata la bala nos mata la velocidad que lleva la bala y aquí es lo mismo o sea lo que está produciendo los efectos en salud tan serios es el ritmo de cambio o sea este ritmo de cambio en la época humana ha habido glaciaciones ha habido periodos más cálidos y eso las especies se han ido aclimatando pero lo que ocurre se han ido adaptando lo que ocurre es que estamos a un ritmo de España en los últimos estudios nuestros estamos hablando de 0,41 grado por década de subida de la temperatura de los últimos 35 años 0,4 que es casi y cuatro veces el ritmo de adaptación digamos al que podríamos como especie es evidente que cada uno está acostumbrado a vivir en un nicho de temperatura un nicho de confort y eso lo vemos también en las temperaturas a partir de las cuales nosotros decimos que hay un disparo de la mortalidad por calor esas temperaturas por ejemplo en Córdoba son 41 grados en Madrid son 36 para toda la provincia pero en Coruña son 26 grados con eso pues lo que te quiero decir es que para lo que en un sitio sería prácticamente una temperatura pues casi de frío en otros por encima de esa temperatura ya seríamos estaríamos hablando de una ola de calor por lo tanto existe una adaptación pero ¿qué es lo que ocurre? que esa adaptación fisiológica hay que completarla porque no llegamos a ese 0,4 y para eso existen todas las cosas que hemos hablado antes existen los planes de prevención que están funcionando y están funcionando bien existe la cultura del calor esa educación ambiental que se ha transmitido pues durante muchos años de que el calor puede matar y que está teniendo su parte muy importante en la disminución de los impactos del cambio climático en concreto de las temperaturas extremas pero nosotros ahora lo que estamos haciendo es investigar qué causas son las que modifican esa adaptación o sea estamos viendo que en conjunto España se está adaptando a 0,6 grados por década ¿eso qué quiere decir? que hace falta 0,6 grados más cada 10 años para que la gente empiece a fallecer por calor o por mortalidad atribuible al calor o sea que nos estamos adaptando más rápido que están subiendo las temperaturas por eso decimos que a nivel global España se está adaptando pero hay diversidad geográfica muy importante mientras que hay ciudades perdón provincias como Córdoba que está a 1,6 grados por década tienes otras que están en vez de subiendo esa temperatura bajándola entonces de lo que se trata es que es la parte en la que estamos ahora ver qué factores hacen que unas provincias se comporten de una forma y de otra ¿para qué? pues para saber en qué factores modificables se puede incidir y invertir los recursos precisamente para modificar esas cosas modificables digo cosas modificables porque algunas no lo son una la pirámide de población yo no la puedo modificar el número de mujeres no se puede modificar son más sensibles al calor por eso entramos en temas de pero sí podemos modificar otras cosas antigüedad de los edificios rehabilitación de los edificios modificar infraestructuras zonas verdes zonas azules reforzar el sistema sanitario modificar los planes de prevención hacerlos cada vez digamos ya que tenemos el marco general pues no dar una temperatura por provincia como decía Cristina antes dar tres por zonas isoclimáticas identificar más grupos vulnerables si vemos el estudio de cómo ha modificado cómo se ha modificado ese impacto que decía Cristina que hemos bajado de un 14 a un 2 ha cambiado en todos los grupos de edad excepto uno el de 18 a 45 ¿cuál es ese grupo de edad? el de los trabajadores fundamentalmente pues hay que estudiar tenemos una propuesta para la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo precisamente para detectar qué patologías qué enfermedades pueden estar relacionadas precisamente con golpes de calor y golpes de frío o olas de frío y articular los medios para que eso minimizarlo por lo tanto ¿somos optimistas? sí pero la realidad nos dice que España ha cambiado mucho en estos últimos 40 años y lo difícil es que siga cambiando a ese ritmo para que con la subida de temperatura que según el peor de los escenarios estaríamos hablando de 0,66 grados por década del 2050 al 2100 pues sigamos adaptándonos entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando pero con base en la ciencia claro como estáis diciendo es fundamental la ciencia y la investigación pero luego es fundamental poder y saber trasladarla a la sociedad por una parte está el tema divulgativo que está bien y habéis citado antes un concepto que yo creo que es fundamental vosotros siempre lo decís también toda la gente que se dedica a este tipo de estudios que es la educación ambiental no sé si es algo que la gente sea muy consciente de lo que es no sé si podéis dar una pequeña definición de qué es la educación ambiental y por qué razón es tan fundamental más allá de que investiguemos un montón y pongamos mucho dinero en esto y hagamos trabajos conjuntos aquí en el instituto hay muchos centros que trabajan de manera coordinada para sacar adelante estos estudios etcétera pero al final si no llegas a la gente y la gente no es consciente de este tipo de cuestiones quizá te quedes un poco cojo yo creo que bueno como estamos comentando la educación ambiental es clave es decir la figura del educador ambiental ahora mismo es una figura muy importante porque es aquella persona que es capaz de trasladar los conceptos científicos a la ciudadanía en general es decir nosotros podemos publicar en una de las mejores revistas a nivel internacional y poner muchos datos pero sí lo que se concluye al final de ese estudio no se traslada a la sociedad no sirve de nada la investigación de base es decir la educación ambiental es la bisagra entre el trabajo científico y el conocimiento a la población y debe de hacerlo gente que entienda los dos mundos y que comprenda y que sepa trasladar unos conceptos a otros para no generar justamente mala información o equívocos o que no queden conceptos claros y por lo que nos toca siempre defendiendo el punto de vista de la salud también acercando en el caso de la emergencia climática cómo nos afecta no solo a la biodiversidad y a lo que sería la naturaleza sino a la salud de las personas este año y el año pasado justamente con el tema de la COVID pues hemos visto lo importante que es por una parte la ciencia y la investigación de base y por otra parte saber trasladar esa información a la sociedad y trasladarla coherentemente y pues siendo lo más riguroso posible entonces yo creo que ahí la figura de los educadores ambientales es clave para hacer entender a la gente por qué se toman algunas decisiones o otras justamente en materia de transición ecológica porque tienes que dejar el coche en casa porque es mejor que utilices el transporte público no es un capricho es por tu salud y por la de tus hijos y por la de tus mayores es decir hay que saber trasladar esa información a la sociedad en general la importancia de la comunicación que voy a decir yo que soy periodista y estas cosas las llevo un poco dentro bueno yo creo que organizar este tipo de sesiones igual pues intentamos poner nuestro granito de arena porque efectivamente es solo un granito de arena como decís todo tiene que ser una cadena de factores que trabajen juntos no sé si podemos ir acabando un poco si nos podéis contar un poquito por qué razón se ha impulsado en el instituto este tipo de investigaciones ya te digo también hay centros en el instituto que hacen otro tipo de estudios ambientales epidemiológicos el centro nacional de epidemiología el centro nacional de sanidad ambiental pero por qué razón vosotros que lleváis trabajando muchos años en este tipo de cuestiones se ha reforzado el tema con una unidad específica para trabajar al respecto ¿en qué líneas de trabajo vais a desarrollar o qué vais a reforzar dentro de lo que ya estáis haciendo? Bueno nosotros lo que pretendemos en cualquier momento Julio si quieres comentar esto nos podemos interrumpir de manera nuestro principal objetivo desde la escuela con la creación de esta unidad de referencia es primero creemos firmemente en la transversalidad es decir y puesto que el cambio climático es como hemos visto un conjunto de fenómenos transversales que afectan a la salud de las personas vemos la necesidad o esa carencia que hay de poder abordar los problemas en este caso en salud pública que va generar y que ya está generando el cambio climático en nuestro país entonces dentro del Instituto de Salud Carlos III lo que queremos es un poco pues una integración ¿no? de todos esos proyectos que están trabajando en cambio climático como bien decías que también incluyen otros centros Centro Nacional de Epidemiología Centro Nacional de Sanidad Ambiental y Centro Nacional de Medicina Tropical y muchos más por ejemplo todo el tema de vectores de transmisión de enfermedades tropicales que no hemos hablado de ellos y se trabaja intensamente en el Carlos III para poder ofrecer respuestas tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Transición Ecológica ¿no? creemos que podemos dar esa visión integradora para bueno pues ofrecer soluciones ¿no? y herramientas para para crear ese eje transversal entre pues ministerios y organismos de investigación que normalmente pues no tienen tradición de de trabajar en una línea transversal ¿no? que sería pues medio ambiente y salud en este caso enfocado al tema de cambio climático ¿qué nos queda por delante, Julio? Bueno, yo llegando las dos cosas de antes yo creo que desde el punto de vista de la educación ambiental que se está trabajando mucho y bien el utilizar la salud como como un un elemento base yo creo que es decisivo ¿por qué? porque las personas hemos visto y hemos comprobado que somos capaces de hacer muy pocas cosas que no lleven nuestra salud por delante por ejemplo nos hemos quedado en casa llevamos una mascarilla puesta no nos acercamos a nadie por lo tanto lo que hay que identificar es medio ambiente con salud el medio ambiente como bien decía Cristina no es solo solo biodiversidad no es el lince no es el lobo no es la butarda no es el oso solo el medio ambiente es salud por lo tanto nosotros lo que estamos defendiendo es que se integre el medio ambiente con la salud que no vaya el ministerio de transición ecológica por un lado y el ministerio de sanidad por otro que haya líneas transversales paralelas perdón pasarelas entre estos ministerios que haya un observatorio de salud y cambio climático que haya consejerías de medio ambiente y salud no medio ambiente y salud concejalías de salud y medio ambiente entonces esa es nuestra nuestra forma de percibir este problema y por lo tanto identificar dentro del instituto de salud Carlos III la apuesta de una transversalidad en salud ambiental y relacionarla con esta unidad de referencia de cambio climático y salud y medio ambiente urbano pues para nosotros es es la forma lógica de poder dar respuesta a todas estas inquietudes que están surgiendo ahora entre bueno cómo nos afecta las temperaturas a tal cómo modificamos los umbrales cómo afectan los vectores por lo tanto como decíamos antes el cambio climático no es un problema de un solo factor es un problema multifactorial se tiene que integrar en un observatorio de cambio climático y salud entre otras cosas porque Europa ya lo ha hecho por lo tanto yo creo que es una es una baza importante y si aquí desde esta casa desde este instituto desde esta escuela ya tenemos el germen de lo que para nosotros debe ser ese observatorio pues estamos en una posición pues yo creo que bastante adelantada de cara a ese posible observatorio entonces bueno ese es un poco el hilo conductor pues Julio Cristina la verdad es que llevamos ya tres cuartos de hora más o menos podemos hacer un pequeño cierre si os parece aunque yo creo que ya Julio lo ha comentado con la necesidad de vincular el tema de medio ambiente y salud creo que hemos explicado bien un poco que es la emergencia climática cuáles son todas sus ramificaciones no sé si queréis hacer un pequeño cierre con una pequeña recomendación en una pequeña frase y nos podemos ir despidiendo en unos minutos pues muchas gracias José Antonio no simplemente recordar que bueno pues eso que el cambio climático está ahí que nos enfrentamos a él cada día que es uno de los retos más importantes que tenemos por delante en materia de salud pública mundial y no es una frase mía es una frase de la Organización Mundial de la Salud y que debemos de estar preparados sobre todo y trabajar en esa adaptación para bueno pues que sus consecuencias sean las mínimas y también me gusta recordar que bueno al final es un problema en sí que hemos creado los países más favorecidos económicamente y quien se va a llevar las peores consecuencias son los países más desfavorecidos porque nosotros vemos nuestros problemas a nuestra escala pero realmente los que sufren y ya están sufriendo con migraciones climáticas desplazados por el clima y y demás consecuencias sobre la salud sequía desertificación son las poblaciones más vulnerables ¿no? entonces bueno pues simplemente pues algo que se nos había quedado ahí por comentar pues ya está comentado perfecto a mí me gustaría decir que para cerrar que yo creo que se han hecho muchos esfuerzos muchísimos esfuerzos en mitigación y eran necesarios y son necesarios incluso más esfuerzos pero yo creo que la mitigación solo se nos va a quedar corta muy corta esos dos grados del acuerdo de París como que no los estudios ya hablan de tres grados de media con lo cual incluyendo estaciones de océano y de tierra o sea por lo tanto estaríamos hablando en lugares pues como la península ibérica como la zona mediterránea pues bastante más ¿no? por lo tanto yo apostaría ya por la adaptación adaptación y que además estamos viendo que funciona ¿no? estamos viendo que por ejemplo el caso del calor está funcionando o ha funcionado pues hay que seguir hay que seguir pero adaptación basada en la ciencia no en decir bueno no pues es que yo pintaría las casas de blanco no 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 hay que saber qué factores influyen para que unos lugares se adapten mejor que otros e intentar con base en la ciencia modificar los factores modificables y yo creo que con esto nos daríamos por satisfechos gracias Julio y gracias Cristina a ti vamos a ir poniendo punto final simplemente agradecer a la gente que nos habéis seguido en directo recordar que esta sesión queda grabada y la tenéis disponible hemos emitido también desde redes sociales desde nuestro canal de twitter pero tendréis la sesión disponible a lo largo de hoy mismo probablemente en el canal de youtube del instituto han sido 45-50 minutos es un plazo más o menos corto para tener una aproximación a la importancia de conocer un poquito más sobre emergencia climática y salud nosotros desde el instituto en todo este proceso de adaptación y de trasladar la ciencia a la sociedad consideramos que este tipo de sesiones pueden ser interesantes hoy nos ha tocado el tema de cambio climático clima, salud, etcétera intentaremos hacer más sesiones de este tipo sobre otras cuestiones científicas que afecten a la salud y lo dicho muchas gracias y un saludo hasta otra ¡Gracias!